Estamos procediendo a la entrega del uniforme a más de 480 miembros de esta dotación policial tal y como ha intuido nuestro señor director general de la policía, mayor general Alberto Ten y de nuestra comandante de departamento, la licenciada Rosa Lozada. Aquí tenemos también junto a nosotros el subcomandante del departamento, Teniente Coronel Alejandro Cabrera Manzuelta y quien le habla, el Teniente Coronel Matías, inspector adjunto de esta dotación policial. Como ustedes podrán ver, están de júbilo, todos los miembros contentos porque están recibiendo todos y cada uno de ellos su uniforme de manera correcta, un ambiente tranquilo, en paz y en armonía como ustedes pueden ver y de verdad que para nosotros es de gran satisfacción. Muchas gracias.